Si has transitado la calle del Parque Municipal de El Carmen frente a la Casa de la Cultura, pudiste notar el negocio de Teresa Guevara, quien relató su historia de cómo mostró interés en las ventas desde temprana edad. Pero yo, mire, yo soy vendedora desde la edad de siete años con mi mamá, porque mi mamá también es negociante, también mis hermanas, todos, y ahora también mis hijos son negociantes y yo también, vea. Entonces nosotros ya lo traemos en la sangre ya, en la sangre Guevara, que nos gusta el negocio. Yo desde pequeñita vendía fruta, verduras en el mercado, yo me, todo lo que yo hacía, lo ganaba, era para mí, y le ayudaba a mi mamá. Entonces, pero ya hoy cuando yo me empeticía yo sola con mis hijos aquí en El Carmen, yo aquí planté mi negocio, yo vendía fruta, verduras ahí en el punto, en el de Pillo. Entonces, y después me dediqué a vender aquí ropa. El emprendimiento de la comerciante Guevara es variado, ofrece ropa, zapatos, ropa interior para dama y otros artículos a precios accesibles para la población. Como es ropa interior para adelante, vestidos, pijamitas, calzonetas, todo lo que es en la rama de interior, todo eso aquí lo tenemos, zapatitos, sandalias, y a veces tenemos en chape, ahora no tengo, pero sí también vendo en chape. Y aquí les hago la intenta de invitación que los ayuden a consumirlo local, porque todos hay que ayudarlos para que no se vaya de aquí el dinero para otras partes, se consume aquí mismo en el local donde nosotros habitamos, en el municipio de El Carmen. Ella recalcó la importancia de apoyar los emprendimientos locales y dijo que tiene aproximadamente 32 años de vender en este municipio, donde ha sido bien recibida y apoyada por la población. Pues yo niña aquí en El Carmen tengo 32 años de vender aquí en El Carmen, pero yo no soy de acá, yo vine de San Miguel a vivir acá, y invito a todos los que vienen aquí al Carmen que los visiten, que los compren algo, porque aquí hay un montón de emprendedores, sábado y domingo, que ponen sus pentecitas de antojitos también en el parque. Estuve vendiendo ropa en buenas casas, de ahí me puse a vender ahí en el parque, de ahí en la clínica, y que se fue a la clínica para abajo, me quedé aquí vendiendo aquí, le pedí permiso a la alcaldesa que me pueda poner aquí, me dijo que sí. Entonces yo ya tengo ya, de estar aquí en El Carmen vendiendo, tengo 32 años de vender aquí, pero yo ya era comerciante allá también, vean. Entonces gracias a mi Dios para que la gente me apoye y me compran. Si deseas apoyar el negocio de la comerciante Teresa Guevara, puedes acercarte frente a la Casa de la Cultura en El Carmen, La Unión, donde ella se sitúa desde tempranas horas del día a ofrecer su mercadería. Informo para Noti9, Nathalie Bonilla.